Bueno, bienvenidos a BoxeoDeColombia.com Increíble noticia, Alexis Romer Angulo por un título mundial este 30 de junio. Alexis, bienvenido a BoxeoDeColombia, ¿cómo estás? Buenas tardes, me encuentro muy bien, muchas gracias por la invitación y pues nada, aquí estamos en la preparatoria para ese gran combate en el cual esperamos salir airosos y victoriosos. El día de la noticia, BoxeoDeColombia.com hizo la noticia, no respectiva. Alexis, el campesino, porque ya te están apodando en Colombia, el campesino Angulo. Me llamaron unos medios, que de a dónde había salido Alexis, que de a dónde estaba entrenando, pero vieron el currículo tuyo, pero se ha peleado en México, ha peleado en Alemania. ¿Tú por qué crees que cogió el equipo de Ramírez esta pelea contigo, sabiendo que tienes un buen currículo? Bueno, exactamente, pues esa respuesta no la tengo, ¿no? Pero pues supongo yo porque piensan que va a ser un buen combate, en lo cual no se van a equivocar. Y pues hombre, más que un buen combate, pues vamos a quedar con la victoria, lo voy a ganar al Zurdo Ramírez, y quizás en eso sí, si eso fue lo que pensaron, pues en eso sí se equivocan, porque el resultado va a ser totalmente distinto al que ellos quizás estaban. Ellos pensaron, dijeron, voy a coger un Alexis que quizás de pronto no es muy conocido, porque es ganable. ¿Tú crees eso? Es posible que haya empezado eso, es posible que no, exactamente como te digo, la razón no la sé, pero sea la que sea, yo le estoy muy agradecido a Dios, también al equipo del Zurdo Ramírez, al Zurdo Ramírez y a todas las personas de parte de mi equipo que han hecho que esta oportunidad llegue y que se haga realidad, si Dios quiere, con el favor de Dios. Un Zurdo Ramírez inteligente, porque vemos que es un Zurdo Ramírez inteligente que le gusta pelear, porque hay que hablarlo claro, es un boxeador que le gusta pelear, que se acomoda a su rival. Ya estás viendo videos con él, ya tú más o menos te imaginas cómo puedes enfrentarlo. Este, pues sí, sabemos que es un boxeador muy inteligente, un boxeador que le gusta pelear, lo cual, eso a mí también me gusta, que a él le guste lo que a mí me gusta y pues nada, eso es lo que va a hacer que la pelea sea mucho más atractiva e interesante y a la misma vez buena. Alexis, con tan poco tiempo, un título mundial, ¿te lo imaginabas tan rápido? Porque pensábamos, nosotros estábamos hablando hace poco y dijimos, bueno, esperamos que se dé la oportunidad, pero fue rápido un título mundial en tan poco correr peleas que tú llevas. Bueno, yo no pienso lo mismo, no, este, esta es una oportunidad que he venido buscando desde hace mucho tiempo, de hecho la he tenido en mente desde que empecé mi carrera, desde el primer día que pisé el gimnasio, muchas veces algunos profesores me preguntaban, usted a qué viene, cuál es su intención, no, pues la intención mía es ser un gran boxeador y por qué no, con el favor de Dios, ser campeón del mundo y pues ahorita se está presentando esta oportunidad, la cual pues hemos decidido tomar y pues que no vamos a dejar pasar. Por otra parte, sabemos que de tu pegada, una pegada temible, un zurdo Ramírez que boxea, vamos a meternos en la pelea, un zurdo Ramírez que boxea, vas a necesitar bastante físico para ese, cómo te vas a entrenar, te vas a entrenar diferente o te vas, cómo vas a hacer tu plan de entrenamiento. Pues hombre, mi plan de entrenamiento es como el de otras veces, quizás esta vez un poco más especial, más específico, pero pues quiero que sepa todo el mundo que yo no solamente tengo pegada, también tengo muchas habilidades, tengo inteligencia, tengo fortalezas, tengo habilidad, tengo capacidades, resistencia y pues nada, todo eso lo vamos a mostrar en el momento en que sea necesario, si es necesario en esta pelea, va a ser en esta pelea y si no, pues en cualquier otra. Cuando te dijeron, Pedro Luis, firmamos la pelea de título mundial, ¿en qué fue lo primero que pensaste? Hombre, lo primero que pensé fue en darle gracias a Dios, ya era hora, solo Dios sabe mis necesidades, mis súplicas, mis ruegos, mis peticiones y pues nada, se están haciendo realidad y pues ha llegado el momento. Más que mirar los videos del zurdo Ramírez, pues voy a trabajar mi estrategia, ¿no? Mi estrategia que no va a tener un plan A, un plan B, un plan C, sino va a ir desde la A hasta la Z, hasta la última, hasta la última palabra del abecedario y si es necesario ir más allá, pues más allá. Lo importante es que vamos a tener un resultado positivo y favorable a mi favor. El equipo dice que te puedes noquear al zurdo. ¿Tú también crees? Si que puede pasar, puede pasar. Sí, cualquier cosa puede pasar en esa pelea, ¿no? Pero pues, principalmente, con el favor de Dios, lo que estamos buscando es la victoria, no importa cómo. Si es por nocau, pues bendito sea Dios, pero de cualquier forma la vamos a obtener. Ahora, ¿qué le quiere decir a toda la gente de Colombia, la gente que no conoce Angulo, que apenas, porque se me llamaron mucha gente, pero ¿quién es Angulo? ¿Quién es Angulo? Dile, ¿qué es lo que vas a hacer ese 30 de junio para representar a Colombia y que la gente que te empiece a conocer? Pues, hombre, no conocían a Alexi Angulo, pues aquí ya lo están viendo, váyanlo conociendo, porque esta pelea va para largo. No solamente me van a ver el 30 de junio, sino que me van a seguir viendo de allí en adelante. Y pues nada, aquí estoy, aquí estoy, trabajando duro para entregar y dar siempre lo mejor de mí y tener el resultado que, principalmente, yo y todo mi equipo y muchos de ustedes quieren ver. Bueno, es importante que ese 30 de junio, no se te olvide algo, Alexis. Entonces, de parte de usted, Colombia, la esperada, la esperada gorra, es la gorra de los campeones. Hombre, muchísimas gracias, amén, amén, que así sea, que esta sea la gorra de los campeones y de muchos más. Entonces, pues, ya era hora, ¿no? Ya era hora. Ya era hora que la tuviera, ya era hora que la tuviera. Aquí está, bueno, esperemos que así sea, que esta gorrita y todo el esfuerzo, de hecho, nos traigan un resultado muy positivo, muy beneficioso. Muchas gracias, sabrán de Alexis Angulo pronto, en vivo y en directo, no a control remoto.